Esta, señores y señores, es la MSI CX62-7QL MSI, esforzándose por mantener su vigencia en el mercado, acaba de lanzar sus primeras laptops con procesadores de séptima generación Una de ellas es la CX62-7QL La cual además de incluir todos los heredados en software que suele incluir MSI en sus equipos Incluye nada menos que un procesador i7-6500U El cual viene acompañado de 8 GB de RAM y una GPU Nvidia 940M Que definitivamente le permitirá al usuario que se haga con ella correr casi todo lo que le pongamos enfrente en resolución 1080p En la pantalla de 15.6 pulgadas que integra para este film La CX62-7QL ya se vende en el Perú y podemos encontrarla en las principales tiendas por departamento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!